ay 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 que hacemos con estos tres muchachos que tengo aquí siéntese mariana que estoy hablando serio oyendo aquí la recocha ya se terminó y quítense la cobija que voy a dejar la evidencia aquí quítese la cobija juan este van a mostrar la cara oyendo van a mostrar la cara porque esta es la última vez que les voy a hablar a ustedes nosotros habíamos hecho un compromiso sí o no qué compromiso habíamos hecho que no pelearan sí o no qué pasa en el momento que yo llegué aquí a la casa y escuchar alguna que ustedes habían peleado no qué pasa yo no estoy preguntando que charma me estaba tirando que echar malo de acá qué fue el compromiso que nosotros hicimos que no pelearan así o no y qué pasa si peleaban como y el compromiso que nosotros hicimos fue que la próxima vez que ustedes empezaran a pelear la próxima vez que yo escuchara queja ustedes que estuvieron discutiendo estuvieron alegando lo que estuvieron peleando que les dije yo a ustedes exactamente si su mamá no me coloca queja yo no los voy a echar porque les dije que los iba a echar exactamente y ustedes son hijos míos si te está seguro que usted dijo mío el pijo que obedece el hijo que obedece el papá escuche el hijo que obedece el papá se considera hijo pero el que dice ser hijo y desobedece ese no es hijo estamos oyendo eso ya lo hemos hablado en tres ocasiones con esta si entonces como nosotros habíamos hecho el compromiso de que queja que yo escuchara de ustedes al llegar de yo el trabajo y llegar yo aquí a la casa yo les dije que lo iba a echar a la chuspa si o no si encontraba que Mariana y Chalma habían peleado se van los tres a la chuspa si escuchaba que Chalma y Juan Esteban habían peleado se van los tres a la chuspa si escuchaba que Juan Esteban y Mariana habían pelado se van los habían peleado se van los tres a la chuspa si aquí no se van a ir dos sino tres si pero como si dos se portan mal si dos se portan mal se van los tres porque ustedes tres son hermanos y si uno se porta mal se van los tres porque ese uno se portó mal con la mamá yo les dije a usted a su mamá hay que respetarla el que se meta a su mamá con su mamá se está metiendo conmigo cuando su mamá le habla a usted Mariana y que usted le haga berrinches si que la mande a lavar los platos que la mande a comprar y usted salga con el berrinche estirar la trompita si a mí me la está estirando oyendo y a Chalma también le dijo lo mismo cuando usted su mamá le diga a Chalma levántese camine a bañar va a estudiar que no que no voy a ir que ahora hay aposta no estudio le lo está diciendo a mí también y Juan Esteban que le gusta gritar levantar la voz si a mí me la está levantando está oyendo cuando se vayan a dirigir a su mamá cuando le vayan a hacer una solicitud a su mamá si hablen con cariño con amor cariño y amor que eso su mamá se los ha enseñado o su mamá les habla con gritería a ustedes y cuando su mamá le habla así con grito usted que le responde como le responde se pone triste y cuando su mamá y por qué su mamá está enojada cuando le habla así porque se portan mal a usted le gusta que le hablan gritando y a usted echa alma a usted Juan Esteban le gusta que le griten no es cierto entonces usted por qué le portan mal es que algo lo desconcentra y no sabe algo algo lo desconcentra algo le hace olvidar las reglas que hay aquí en la casa si y que es ese algo levanten la cara levanten la mirada satana los molesta a ustedes entonces entonces como se combate a satanás orando y así y empezando haciendo la corra bueno como nosotros habíamos hecho un compromiso de que lo iba a echar a la chuspa bueno voy a reflexionar pero no lo voy a echar a la chuspa porque porque su mamá se pone triste si entonces más bien me voy a ir yo lo voy a dejar aquí con su mamá si ahí está el maletín el maletín ahora que llegue su mamá voy a buscarme unos hijos que me obedezcan porque estos tres hijos que yo tengo aquí a mí no me obedecen cuando me van a obedecer es que yo no me escapo solamente porque yo le agradezco ¿cómo? yo sí le agradezco cuando usted no dijo eso yo estaba obedeciendo después con esto me empezó a evitar y no le hizo a casa a mi mamá y me dijo el maletín que el concepto es el de el televisor y ella le decía bien y yo también le dije y él no me dice en casa después con esto seguía bien y yo me fui con mi mamá ya y usted Chalma hable pues que que quítese o sea que este teléfono yo dejándole el teléfono aquí se le mete Satanás papi es que guanistea quiere bueno por ejemplo el sermán quiere aprender de los relatos de la vida de lo que pasó de Jesús y todo eso y guanistea no lo iba a jugar que es un pequeño y además no enseña nada solamente es saltar jugar como si guay su ese juego y la biblia enseña algo también hace preguntas de la biblia yo lo sé además usted le hundó un botón y allí le dice la pregunta y usted Juan Esteban porque eso porque eso se demora mucho y dos actividades y muchas preguntas ah o sea que usted no quiere aprender bueno de todas maneras aquí se quedaron sin el teléfono y sin su papá cuando se van a portar bien cuando hasta que se acabe el castigo ah o sea que cuando se acaba el castigo y empiezan a portarse mal no no hasta por siempre o si o si o si o si usted cancela el castigo yo no los voy a castigar más ya les dije que no lo iba a echar pero yo aquí para yo no tener este dolor de cabeza que cada vez que yo llego y encuentro una queja que peleó Chalma y Juan Esteban si voy a irme para que nadie me coloque queja están oyendo aquí ustedes quedan relajados sabrosos viendo televisión si se van a quedar usted mismo haciendo su sándwich se ponen triste yo no creo que ustedes pongan triste su mamá se queda aquí con ustedes cuidándolos están oyendo ahí ahí que voy a ir y me consigo dos peladitos tres muchachitos que me hagan caso porque esto que tengo aquí a mí no me hacen caso desde allá se les va a mandar sus manguitos su arrocito en diciembre su ropita papi ¿cuánto sabe y usted por qué me dice papi yo yo no soy su papá dígame yo me llamo yo me llamo carlos ahorita para usted soy carlos porque papá me dice cuando usted empiece a obedecer las órdenes que yo he dejado pero usted es la mayor yo usted he dicho que usted es la mayor usted para que meta orden que cuando ellos estén en esas condiciones de pelea les recuerde a cuáles son las consecuencias de las peleas y yo como le digo yo no voy a pelear con usted no voy a discutir y para evitarme todo eso me voy de la casa están oyendo si yo a usted le he dicho siéntense a leer la biblia ahí nos enseña a comportarnos aquí a obedecer al papá a la mamá a obedecer primeramente a dios o sea que a Juan Esteban le gusta más el juego que aprender la biblia a hable pues Juan Esteban es que siempre me gusta muy bueno de todas maneras apenas queden dormidos mañana se levantan y van a ver su papá no está yo me voy apenas que en dormido apenas que en dormido que estén los tres dormidos los tres cuando se levanten van a ver que no hay nadie en la cama están oyendo no hija lo deje sentado allí no se me levante de allí estoy dejando esto de evidencia pero lo estoy grabando están oyendo pero lo estoy grabando los policías no no dejan de dormir no si los policías no dejan de dormir yo tampoco oye yo me va a visitar no se preocupe cuando empiece a portarse bien el que quiera me va a visitar están oyendo allá allá me va a visitar tranquilo pero no sabemos dónde va papá su mamá les dirá su mamá sabe la dirección va a vivir de los no señor lejos lejos que no sepan dónde estoy muy lejos en Palmira no papi por teléfono nos hablamos les hago una videollamada ahorita se me van y se me cepillan hacen la oración se me cepillan hacen la oración y se me acuesta están oyendo escucharon lo que les dije no han escuchado porque la única que ha respondido aquí es Mariana ¿alguien tiene alguien tiene algo por decir puede que mi mamá dijo que usted va de viaje de viaje lejos Chalma va a decir va a decir algo más Juan Esteban usted va a aportar algo si o no bueno que Dios los bendiga entonces chao chao a dormir nos vemos lejos lejos